Mujer, mujer, mujer. Hola mujeres, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro. Bueno, vamos a ver qué trae la mujer del futuro. La mujer del futuro dice que ella sabe que la voluntad y la disciplina son claves necesarias para crear nuevas redes neuronales. Entonces, vamos a crear nuevas redes neuronales para nosotros poder hacer un cambio de percepción y para nosotros poder realmente lograr nuestros objetivos. Eso es lo que básicamente necesitamos. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número 29, el resto de 45 días. ¡Qué rico! Llevamos ya 29 días trabajando. ¿Cuándo comienza? ¿Me mandas, por favor, el link? Oye, aquí tenemos aquí VIP a Tiana. Estamos VIP. Listo, ahí ya les envié el link. Y vamos a leer esto que dice Asá. Así, así. Este es el libro que estamos leyendo. Es un libro que se llama Las Puertas del Cielo Están Abiertas para ti. Y es el libro base para nosotros hacer este reto de cambio de percepción. Tiana en primera fila. Eso, eso. Así me gusta que estemos en primera fila. Ahí tienen el link del libro. ¿Ve? No veo el link. ¿Qué se hizo? Oh, ya, ya lo vi. Ya. Bueno, listo. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo el capítulo número, estamos en la página número 68, donde estamos aprendiendo a tener un cambio de percepción para crear unas redes neuronales en el espejo. Ustedes están viendo una imagen, que son unas redes que tenemos en el cerebro, en el cerebro, y creamos redes neuronales, y queremos crear unas redes neuronales que sean las redes neuronales de Dios. Y, María Mérida, ¿y eso cómo funciona? Pues, venga, quédese acá, que vamos a ver cómo funciona. Listo. Bueno, perfecto. ¿Cuál es el título de hoy? El título de hoy es el siguiente. El título de hoy es el título de hoy es el título de hoy. Esa es la del futuro, la que nosotros creemos que tenemos, pero que cuando estamos y ponemos los pies aquí en la tierra, vemos que no es tanto amor, tanto poder, ni tanto dominio propio, y vemos que es filosofía oмоチャ wiecter. Es la parte que tenemos ahí en la tierra, tanto que no es como allocated como poder, ni tanto poder educar, ni tanto poder, ni tanto poder educar. Eso se hace mediante la lectura diaria y hoy vamos a leer precisamente lo que dice acá y está en la página 69, ¿ok? Entonces vamos a leer, dice, la neurología, estamos estudiando parte de neurología, estamos estudiando parte de física cuántica, la espiritualidad, estamos haciendo una sinasis, es una unión. Esas redes que ustedes están viendo acá en el espejo son unas hendritas, estas son unas hendritas que es lo que nosotros tenemos en el cerebro, en el cerebro tenemos unas hendritas y esas hendritas se juntan unas con otras y eso es lo que se llama sinasis neuronal. Sinasis neuronal es la unión de estas hendritas, ¿ok? Entonces, este estudio de estas neuronas y del estudio de cómo funcionan las redes neuronales, eso se llama neurología. Ahora, la física cuántica es otro concepto que es el que ya dijo que nosotros somos energía, que somos átomos, que somos partículas subatómicas, que somos información y que somos vibración. Eso ya lo comprobó una ciencia que se llama la física cuántica. Entonces, ahí ya van dos, 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 ¿cómo se dice? Dos ciencias. Y la espiritualidad es porque nosotras tenemos la Biblia en la mano, entonces nosotros estamos juntando tres disciplinas diferentes. Una, neuronas en la cabeza, en las redes neuronales, otra, la física cuántica, que estudia las partículas subatómicas o lo invisible, y tercero, la palabra de Dios, que esta es la Biblia, que esta es, en mi caso, yo estoy estudiando esta Biblia, que es la RBR, que es la Biblia Valera. ¿Valera es que se llama? Sí, Reina Valera de 1960. También la puedes conseguir en la computadora, que hay muchas aplicaciones de eso. Listo. Esas tres cosas unidas, haciendo una synapsis, synapsis, synapsis. Mira, se escribe así. Sí, sin-na-sis. Sina-sis. Sina-sis. Neuronal. Neuronal. Ay, ok. Bueno, me van diciendo quiénes están por aquí. Es que este tema lo quiero leer primero para que vamos entendiendo por qué nosotras estamos haciendo esto, ¿cierto? Porque es importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando cómo se forman las redes neuronales. Mira, es así, las redes neuronales. Y queremos formar en nuestro cerebro unas redes neuronales y queremos hacer una sinapsis neuronal uniendo diferentes disciplinas. Estamos uniendo neurociencia, por eso estamos hablando de redes neuronales. Estamos hablando física cuántica porque estamos estudiando que nosotras sabemos que somos energía, partículas subatómicas y que somos información. Esa es otra disciplina. Y estamos estudiando otra disciplina que es la espiritualidad y nos estamos basando en la palabra, en la Biblia. O sea, esas son las tres guías que nosotros estamos teniendo y que están resumidas en este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. ¿Listo? Marímel, ¿dónde? Son muchas cosas. Sí, son muchas cosas. ¿Sí? Mira, vamos a leer. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico. La materia no puede dividirse indefinidamente. Existe una unidad. Tú eres una unidad. Tanto positiva como negativa. Siempre funcionas como una unidad. Tú eres una unidad tanto positiva como negativa. Vaya escribiendo. Vaya escribiendo para que usted vaya entendiendo. Cuando usted escribe, el 35% más de su cerebro le presta neuronas para que usted aprenda. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Aprendiendo. Entonces yo ya entiendo que yo soy un átomo y un átomo es, ese también me gustó mucho cuando nosotros, y ahí es donde hacemos sin naces. Sin naces. Esperen un momentico. Un átomo es indivisible. Un átomo es eterno. Inmutable. Indivisible. Otra vez, se lo voy a decir para que usted lo escriba, ¿ok? Un átomo es eterno. Destiana se estará preguntando. Marimelda, o sea que nosotras somos eternas, pero si mi mamá se murió, yo no la estoy viendo. Ok. Ok. Perfecto. Listo. Déjeme esa pregunta. Póngame esa pregunta ahí, por favor. Que voy a seguir leyendo. Déjeme un segundito, muchachas, que es que a mí sí me surgió esa pregunta. A mí sí me surgió esa pregunta. Y la voy a escribir, porque sí me surgió. ¿Sí? Sí me surgió la pregunta. ¿Qué día es hoy del reto? ¿Qué día es hoy? Día número veintinueve. El átomo es eterno inmutable indivisible veintinueve eso indivisible perfecto vamos a ir escribiendo, muchachas. Tienen el cuaderno, los lapiceros, estamos en la escuela cuántica mía, estamos en una escuelita que estamos aprendiendo y entonces en la escuelita necesitamos colores, por favor. Si ven, Luz, cómo estaba dibujando de hermoso, esa luz está preciosa. Luz, te felicito, estás haciendo un excelente, excelente trabajo. Ustedes, muchachas, ustedes no saben el poder que tienen estos colores cuando ustedes escriben. Muchachas, esto es poderoso, es poderoso. Perfecto. Y sí, yo sé, yo sé y yo entiendo que yo soy una mujer que se dispersa. Estábamos leyendo y resultó diciendo que teníamos que coger el cuaderno y resultó haciendo un poco de cosas, pero así funcionamos nosotros, así funciona la mente de la mujer. Somos dispersas por naturaleza, pero yo quiero aprender a tener dominio propio y decir, Marimelda, vuelva al punto inicial. ¿Cuál era el punto inicial? Leer. Ah, ok. Perfecto, perfecto. ¿Y eso cómo se llama? Dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Tener voluntad y disciplina. No way, no way, no way, no way, no way. Marimelda, no me charle que este momento es de lectura. Me hace el favor y sigue leyendo. Ok, llega la profesora. Es que esto aquí es un lío. Ahí va a venir la profesora. A leer. Ok, no me regañen, ya voy a leer. Espera un momentito. Es que me... Quería saber, profesora, que era un átomo. Por eso ya le dije, un átomo es una partícula subatómica. ¿Y qué es una partícula subatómica? Ay. Señora, ayúdame con esta niña que ves preguntona. Pero sí, profesora, usted no está dando, pues, una clase. La profesora no es fácil. Y esa niña es muy horrible. Listo. Yo quiero entender que un átomo es eterno, inmutable, indivisible, y... Voy escribiendo las cositas que se me van apareciendo. Ok. Dijo, dijo así. Un átomo dice la física cuántica que un átomo es la cantidad mínima de energía que es susceptible de transmisión a través de una longitud de onda. O sea, es demasiado, demasiado, demasiado pequeñita que el ojo humano no alcanza a verlo. Y nosotros somos átomos. Todo nuestro cuerpo está lleno de átomos. Todas nuestras células, todas las... Todas esas entritas que ustedes ven allá, esas redes neuronales, todo eso es casi invisible para el ojo humano. Y nosotros somos un conjunto de millones de millones de millones de células y las células, dentro de las células, hay un cuerpo celular y ese cuerpo celular tiene, contiene átomos, que son partículas subatómicas. Perfecto. Hasta ahí me queda claro. Yo ya voy procesando. Listo. Entonces dice, dice así, con entonado acento que era lo que estábamos haciendo. Dice que la neurología, la física cuántica, la espiritualidad es una integración cuántica que me ayuda a cambiar. O sea, cuando el cerebro humano aprende y tiene una explicación, científicamente está comprobado, tiana, que usted es un átomo, que usted es eterna, que usted es inmutable y que usted es indivisible, su mente se abre y empieza a ver otras cosas que antes no veía y que usted ahora dice, oh, ya entiendo, claro, voy a cambiar la percepción. Ahí es donde usted empieza a cambiar la percepción. Pero, ¿qué está haciendo? Se está educando. porque es más cara la ignorancia que la educación. Hasta ahí, entregado y copiado. Me dicen, sí, me quedó claro, vamos bien. Es muy importante, muchachas, que esto lo tengamos claro porque en la medida en que nosotros tenemos claro, 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 claridad, entonces, ah, con razón, yo no he compartido esto. te la que tiene un poquito más, Ok, listo, sigo. Entonces, ¿cómo me ayudo a cambiar mi percepción? La percepción es la forma de pensar, es la forma de ver las cosas, es la forma que uno ve las personas. Entonces, usted ve las personas de acuerdo a su forma de pensar. Entonces, si usted quiere cambiar una persona, usted no tiene que cambiar la persona, usted tiene que cambiar su manera de pensar. Hasta ahí, copiado y entregado, le queda claro, me dice sí, me queda claro, y continuamos. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra mente comprenda y diga, listo, ya, ok, a ver, vamos adelantando, listo, ok, listo. Entonces, la conciencia humana, gracias a la plasticidad del cerebro, puede, mediante la voluntad, oiga, escuche, lo que estoy leyendo es muy importante. Dice, la conciencia humana, gracias a la plasticidad del cerebro, puede, mediante la voluntad, oiga, 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 voluntad, ¿mediante qué? Voluntad y disciplina, voluntad y disciplina, voluntad y disciplina. Oiga, es que esto está, me da risa porque, Luisa, Luisa, voluntad y disciplina, me da risa porque Luisa, Luisa, Luisa me dice, no, es que yo quiero resaltar todo. Tan linda, Luisa, ¿dónde estás? Ella anoche andaba de fiesta. Luisa, te extraño, Luisa. ¿Dónde está Luisa? Luisa anda. Voluntad y disciplina. Ahí se la voy a copiar. Ahí va. Voluntad y disciplina. Ay, todas las mujeres que están aquí, yo no las había visto, muchachas. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Tiana, ¿cómo estás? Adriana Hurtado. ¡Oh! No, güey, ¿dónde anda Adriana Hurtado? Muchachas, la voluntad y la disciplina la vamos a trabajar. ¿Quieren trabajar la voluntad y la disciplina? A ver, cuéntenme, pues. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere trabajar la voluntad y la disciplina? ¡Yo! Yo quiero tener voluntad y yo quiero tener disciplina. Sí, sí, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer con voluntad y con disciplina, porque la conciencia humana, gracias a la plasticidad del cerebro, puede mediante la voluntad y la disciplina. Bueno, muchachas, esto es clave, clave. María Imelda, ¿cuál es el secreto para el éxito? María Imelda, ¿cuál es la fórmula para el éxito? María Imelda, ¿cuál es la fórmula para hacer las cosas? Voluntad y disciplina. Voluntad y disciplina. Voluntad de pararme. Voluntad de hacer. Voluntad y disciplina. Yo quiero tener voluntad y disciplina. Yo quiero, yo, 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 María Imelda Cardona, quiero, 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 quiero tener la voluntad. Por favor, por favor, por favor, por favor, me encanta, me encanta, yo quiero crear nuevas redes neuronales, yo quiero crear nuevas redes neuronales de Dios, Dios ayúdame, Dios por favor, yo quiero que estés presente en mi vida, yo quiero esas redes neuronales, pero entonces resulta que la conciencia humana, gracias a la plasticidad del cerebro, puede, puede, mediante la voluntad y la disciplina, crear nuevas redes neuronales de Dios. ¡Bravo! ¡No entendí! ¡Ya! ¡La profesora! ¡Ya la profesora! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ya! ¡Ya la profesora! ¡Un golpe a la profesora! ¡Eso, profesora! ¡Me gustó la profesora! ¡Oiga! ¡De algo me ha servido tener esta profesora exigente que he tenido yo! ¡Y la profesora exigente no ha sido tan mala! ¡Y ahora sí! ¿Quieren chisme? ¡Bueno! ¡Yo ya entendí! ¡Yo ya entendí! ¡Eso, eso! ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¡Qué pasión! ¡Lo acabé de entender! ¡María! ¡Ay! ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Yo entreno mi cerebro! ¿Quién dijo yo? ¡Ay! ¡Ah! ¡Emocioné! ¡Hola, Raiza! ¿Cómo estás? Aquí toda emocionada. ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso! Es que entender este tema no es fácil, mi amor. No es fácil. El que diga que es fácil es mentiras. El que diga que es fácil vivir es mentira. La del futuro, si es así, dice que todo es muy fácil, que ya todo lo sabe. Sí, véngase para acá. Métase aquí en este cuerpo. Viva lo que yo vivo. A ver qué tan bacano es. Y entonces ahí le gano yo a la del futuro. Y le digo, venga, venga. Bájese de esa nube, mi amor. Y venga y ponga los pies en la tierra. Y ahí sí. ¡Ah! ¿Y ya quién llegó? Pues ya entendí. Entonces ya la del futuro viene y materializa. Y se siente con fuerza. Y dice, oh, ya entiendo. Es que las redes neuronales de Dios no se forman solamente pensando. No, mi amor. No. No. Esas no se forman solo pensando. Esas se forman teniendo poder, teniendo amor y teniendo dominio propio. Teniendo voluntad y teniendo disciplina. Porque usted puede pensar muy lindo, muy hermoso, muy divino, muy precioso. Pero si usted no tiene voluntad y disciplina, no se vista que no va. Y ahora ya, ya se fue la profesora. Muchachas. ¿Quieren que siga la profesora? ¿O quieren que venga chisme? Ustedes me dicen, para yo poder saber si saco a la profesora de aquí, porque ya es así todo exigente y ella quiere seguir leyendo. Ustedes me dicen, la conciencia humana, gracias a la plasticidad del cerebro, puede, mediante la voluntad y la disciplina, crear nuevas redes neuronales. Es decir, es que ya es todo especial. Es decir, nuevas redes neuronales. De igual manera que las emociones tienen una frecuencia vibratoria y afectan la estructura del ADN. Ya me cansé, profesora. Profesora, no quiero que me siga leyendo. ¿Qué es eso? ¿Ustedes entendieron algo de ahí? Yo no entendí nada. Voy a volver a leer por si acaso entendieron algo, pero yo, o sea, yo estaba muy contenta, pero es que ya es tan exigente que uno apenas medio aprende algo y uno ya dice, vámonos de fiesta. Y ya está, me quiere seguir leyendo. Dios mío, ayúdame, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumíname todo mi ser. Dejemos que la profesora vuelva y lea para sacarla de acá. Listo, hacemos eso. Voy a leer y la sacamos. Profesora, lea. Listo. La conciencia humana, gracias a la plasticidad del cerebro, puede, mediante la voluntad y la disciplina, no se me olvide, crear nuevas redes neuronales. Es decir, nuevas sí, sinapsis, sí, napsis entre neuronas. De igual manera, no, pues sí, que las emociones, ay no, ya me enredé, pero terminé de leer, que las emociones tienen una frecuencia vibratoria. Ok, ay, esperen, yo la escribo, yo la escribo. Espere, 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 espere. Emociones tienen una frecuencia vibratoria, tienen una frecuencia vibratoria. Y eso, ¿para qué me sirve? Lea. De igual manera que las emociones tienen una frecuencia vibratoria y afectan la estructura del ADN. Ay, juez, Julia. Sacamos a la profesora de aquí, yo ya no quiero leer más porque ya me cansé. Profesora, yo ya mi mentecita hermosa no me da, yo ya estoy cansada. Usted me ha entregado mucha información y yo no puedo con eso. Ahora viene el chisme. Chisme, chisme, chisme. Muchachas. Esa profesora es muy aburridora. Si quiera ya se fue. Ahora sí juguemos. Ahora sí. Muchachas, ya se fue la profe. Yo era amandesia cuando estaba en la escuela. Cuando se iba la profesora me montaba en los pupitres. ¡Bravo se fue la profesora! ¡Hoy se bebe! ¡Bevamos! ¡Hoy se bebe! ¡Comemos agua! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bravo se fue! ¡Ay, casi no se fue la profesora de aquí! ¡Tan cansona! ¡Uy! A veces me cae mal. ¡Ah, qué bacanería! Yo saber que el átomo es eterno, inmutable e indivisible. Pero me gusta cuando ella llega porque ella, ella es muy exigente. Ella me exige. Ella me exige que yo tenga voluntad y que yo tenga disciplina. Ella me exige que yo, que yo escriba. Ella me exige. Ayer me dijeron que yo estaba muy regañona. Que así tan regañona no iba a poder llegar a muchas personas. Lo que pasa es que la disciplina genera incomodidad, ¿sí? La voluntad. Y cuando yo estoy entrenando a alguien y le exijo y le digo, me da el favor y se me paró, se vistió, se bañó y tengo que tener dominio propio. A veces yo me veo como fastidiosa frente a las personas. Y ya me lo dijeron, Marimelda, usted está muy con ese, así, regañona. Creo que no le va a gustar a mucha gente. Y yo le dije, es que precisamente no se trata de gustarle a mucha gente. Porque cuando te exigen voluntad y disciplina, ya no quieres trabajar. Porque el cerebro no quiere trabajar. Porque el cerebro es perezoso por naturaleza. Entonces, vamos bien. Listo. Muchachas, ¡qué alegría, qué alegría! A ver, bueno, voy a leer. Ah, es que ustedes quieren chisme. Mmm, chisme, chisme, chisme. Chisme, chisme, chisme. Me gusta el chisme. Bueno, les tengo un chisme muy bacán. Imagínense que hoy en la mañana, cuando estaba organizando mi información para el reto, adivinen que me encontré. Que me gusta, me gusta. Miren esto, miren esto, muchachas. ¡Miren lo que me encontré! ¡Ay, mira, 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 que cuyo manchimo ya la que vi! ¡Qué hermosura! Una foto de hace 2013. ¿De qué año era este? 2013. De agosto del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Hace seis años que yo fui a Colombia a la Feria de las Flores y me fui con mi mamá. ¡Ay, qué muy llora! ¡Yo te amo! ¿Sí ve que el amor es eterno? Usted quería saber y comprobar por qué yo digo y por qué la ciencia lo confirmó. No lo que yo dije, sino que yo digo que el amor es eterno y que yo ya lo comprobé porque ya me di cuenta que el átomo es eterno, inmutable, indivisible. Mi madre no está físicamente. Pero me pusieron el recuerdo de mi madre. Ahí en el Facebook, una foto de hace seis años. Y yo pregunto, ¿esa emoción qué me dio ver a mi madre? ¡Y yo, mamá! ¿Qué es esa emoción? ¡I love you! ¡Te amo! ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Y yo la amo para la eternidad. Porque esos son unos vínculos. Esas son unas emociones que tienen una frecuencia vibratoria que yo la amo a ella por la eternidad. Y yo creo que me voy a morir, que la seguiría amando. No sé, yo no sé cómo funciona eso. Hola, señora María Imelda. Hola, señora María Imelda. Hola, señora María Imelda. Tómese un tiempecito para que veas todo el video y después me dices cómo te pareció. Ok, gracias. Ok. Entonces, hoy confirmo la sincronicidad. Esta foto me la acaban de colocar en el Facebook, porque el Facebook tiene un programa donde hace recuerdos y saca fotos de los recuerdos. Y nosotros, en la memoria, en el ADN, nosotros estamos con esa información, el ADN. En el ADN, yo traigo las memorias de mi madre para la eternidad. Ni siquiera es temporal, porque el átomo es indivisible, porque el átomo es eterno, inmutable, indivisible. No se le olviden las tres cualidades del átomo. ¿Cuáles son las tres cualidades del átomo? El átomo es eterno, inmutable, indivisible. Comprobado científicamente, mire, el recuerdo que yo tengo de mi madre está inmutable, está indivisible y está, y es eterno. A usted le parece muy bacano esto, explicado a nivel científico, con una foto de una madre. Usted sabe la eternidad que usted tiene, Tiana, con su hijo. Usted se muere y su hijo nunca jamás olvidará las memorias de su madre. Yo me muero y mi hijo nunca jamás olvidará mis memorias. Eso es una relación de la eternidad. La familia tiene una relación de la eternidad. Y es por eso que viene esta belleza del libro con estas raíces acá. Esta generación, miren acá. Estas raíces. ¿Y sabe cómo era mi mamá? Mi mamá fue profesora. Aquí está la profesora. Aquí está la maestra. Era la directora de la escuela. Esa cosa hermosa. Y me exigía tanto, Dios mío. Ay, mi madre me exigió tanto que yo la amo. Por eso soy esta escritora. Esa señora hizo esta escritora. Pero en el momento yo decía, ¡Uy! ¡Má! Por eso soy tan rabiosa. Porque me sentabas en la tarea y yo no quería. Pero hoy le doy gracias. Y hoy la tengo ahí. Y como somos inmutables, somos indivisibles, como somos eternos, Entonces, ella, en este momento, sabe que yo le estoy diciendo esta información. ¡Ah! Oiga, la marimelda. ¿Qué película la que está? ¿Película? ¿Película? Esa no es una película, mi amor. Eso es una realidad. O podemos escribir un guión de una película. Porque me gustan los chismes. Los chismes es cuando uno deja volar la imaginación. Entonces, gracias a esa profesora exigente que me hacía repetir y repetir y repetir las cosas, gracias a esa señora, hoy hay una escritora en mí, hay una mujer disciplinada, hay una mujer con voluntad, hay una mujer con dominio propio, hay una mujer que quiere trabajar el poder, el amor y el dominio propio. Gracias a esa señora, que en el momento yo decía, ¡Qué vieja! Porque una vez le dice cosas feas a la mamá, ¿a quién entrenó? Dígame la verdad. Chisme, chisme. Cuénteme, ¿a quién entrenó? Si usted nunca ha pensado nada malo de su mamá. Bueno, no sé. Mi hijo ya tiene otra relación diferente conmigo. Mi hijo me dice, no mami, usted fue la mejor mamá del mundo. Usted es la mejor mamá del mundo y usted será la mejor mamá del mundo. Y usted no ha hecho nada malo. Mami, usted es perfecta. Y usted, mami, usted es la mejor. Eso me dice mi madre a mí. Yo a mi madre no le dije eso. No le dije eso. Yo no le dije eso. Pero hoy lo reconozco y lo acepto. Que lo que yo viví y lo que ella me enseñó es lo que me sirve hoy. Y hoy entiendo que lo que yo viví y lo que ella me enseñó es el pasado y es la herramienta que me sirve hoy para yo crear un mejor futuro. Hasta ahí les quedó copiado y entregado el chisme. ¿Cómo les pareció el chisme? Entonces la pregunta es, Marimela, no, no somos eternos porque uno se muere y uno se lo meten allá debajo de la tierra o lo queman y queda en un polvo. Y entonces ya nos desaparecimos. Y yo le digo, sí. ¿Y dónde están las memorias? ¿Qué es lo que yo siento? Fíjate en lo invisible, que lo invisible tiene más poder. Y estas son memorias que tienen poder en mí. Y estas son las memorias que me están ayudando a hacer este libro. Este libro me lo está dictando Doña Rosa, la profesora. ¿Por qué? Porque esto es generacional. Porque este libro es una memoria que yo tengo guardada y que yo sé que existen maldiciones dentro de la familia que no nos dejan entrar al cielo. Pero yo hice primero esta y después este. ¿Y por qué? No sé. O sea, no me pregunte. Porque como yo soy más bien estudio científica, la muchacha es más bien estudio científica. Entonces dijo, no, primero voy a entrar al cielo. Entonces entré al cielo y volví a salir. Y dije, ah, no, espérate que es que falta otro libro. Eso es un enredo. Bueno, muchachas hermosas, voy a leer lo que me escribieron. Cuéntenme qué aprendieron. Yo aprendí muchísimo. Estoy muy contenta. Estoy muy agradecida con Dios. Estoy muy agradecida con la vida. Estoy muy agradecida con todo. Acuérdense las que estamos en el Mastermind. Acuérdense las que estamos en el Mastermind que tenemos una tarea. Esa tarea es para hacerla diario. Es para hacer ese ejercicio. Las que quieran estar dentro del Mastermind. Es todos los jueves a las 8 de la noche, hora New York. 7 de la noche, hora colombiana. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que en el Mastermind estamos 12 mujeres. Mujeres, ustedes saben qué es uno juntar 12 mujeres. Eso es una cosa bacanísima. Porque yo tenía en mi mente, ay no, viajas chismosas. Qué pereza. Una mano de viajas ahí chismosa, llorando, criticando, juzgando. Excuse me. En este Mastermind no se ve eso. No se ve eso. Se ve una cosa hermosa donde podemos expresarnos. Donde podemos entregar el dolor que tenemos y hacer una mente maestra con diferentes percepciones. Y poder entregar ese dolor que traemos nosotras en esas raíces. Y luego poderlo compartir. Y las otras 11, 12 no se escuchan. Yo lo comparto y 12 me escuchan. Usted sabe cuál es el poder de que uno entrega todo el dolor que uno trae dentro que uno no lo cuenta. Porque si lo cuenta alguien, el otro le va a decir un poco de cosas que no tiene sentido. Y que usted pueda entregar esa información. Y 12 personas la escuchan. Y sienten empatía y sienten compasión por usted. Y luego usted escucha otras 12. Todos los problemas. Y entonces usted dice, no, pero mi problema no es tan grande con respecto a aquella. Que ya tiene un problema más grande que el mío. Entonces nos damos cuenta que a, que nosotras realmente es poquito el dolor frente al dolor del otro que es más grande. Entonces eso nos hace cambiar la percepción. Entonces hay unas tareas en el taller de los jueves, en el Mastermind. Hay unas tareas. Y es muy importante que las hagan todos los días. Yo les voy a pasar unos audios a las que estamos en el taller. Solamente a las del Mastermind. Les voy a pasar unos audios para que ustedes los practiquen en la noche antes de acostarse. Porque está comprobado científicamente que las redes neuronales de Dios, usted se pone el audio y antes de dormir va reprogramando su cerebro para una nueva programación. Porque nos vamos a reprogramar. Acuérdese que tenemos que reprogramar el ADN cuántico. ¿Listo? Bueno. Cuéntenme qué es. ¡Ay, llegó Lupita! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Cuéntenme qué aprendieron. Me pasan por favor la foto de lo que aprendieron. Yo aprendí mucho, muchísimo. Voluntad y disciplina. Vamos a seguir trabajando. Hola Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para desearles un buen fin de semana. Muchas gracias. Aquí va la foto mía. Tómenle la foto y pónganlo en el grupo. Lo que usted aprendió. Ahí puse mi tarea. Vamos a ver qué aprendieron. Vamos a ver qué aprendieron. A ver. Adriana, ¿dónde andas? Viviana, hola, cuéntame qué aprendiste. Tiana, cuéntame qué aprendiste. Bueno, Isabel, ¿dónde andas? Charles Alboleda, ¿cómo estás? Norma Alicia, ¿cómo estás? Tiana, Raisa, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Norma. Chisme, chisme. ¿Cómo les pareció el chisme? Ese me gustó, me gustó de chisme. Mira cómo he mejorado mis memorias. Ya veo a mi mamá y ya no lloro. Pero no es que no la ame, al contrario. Ya la amo y ya no lloro porque cambié mis redes neuronales con respecto a mi madre. ¿Usted quiere cambiar sus redes neuronales con respecto a su madre? ¿Sí? Yo ya sé cómo se hace. Yo ya sé cómo se hace. Qué emoción, qué emoción. ¿Usted quiere cambiar las redes neuronales que usted le tiene a su hermana de odio, que le tiene a su papá de odio, que le tiene a su vecino de odio por redes neuronales de amor? ¿Quiere aprender? Si quiere aprender, entonces, regístrate acá en el grupo para que puedas entrenar tu mente y reprogramar tu ADN. Regístrate hoy mismo, acá. Esto parece un video de promoción, ¿sí o no, muchachas? Claro, Marimelda. Claro, Marimelda. Mire, aquí se registran. Marimelda, por favor, si quieren entrar al grupo privado, donde estamos nosotras las mujeres que estamos armando redes neuronales de Dios, redes neuronales de amor, redes neuronales de poder y redes neuronales de amor propio. Esa me gustó. Bravo, bravo, bravo. Bueno, muñecas hermosas, veo que no me han escrito, por lo tanto, no estoy, no tengo nada que leer, así que hasta luego, que estén muy bien, mañana continuamos. Ah, por aquí me están preguntando. Sí, mañana, claro, el taller es todos los días. Perfecto. Mañana aquí trabajamos, Marimelda, mañana vamos a trabajar. Seguimos con la voluntad y la disciplina y vamos a trabajar esto que dice, que las emociones tienen una frecuencia vibratoria y afectan la estructura del ADN. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a trabajar mañana? Las emociones afectan la estructura molecular del ADN. Nosotras tenemos que aprender cómo funciona nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestras emociones y conectarlas para poder hacer cambios. Es un proceso que dura, pero que es muy reconfortante poder ver esta foto de mi madre y tener la alegría y la paz que siento con ella. Poder estar feliz y decir estoy feliz porque tuve una madre que gracias a esa madre antes no la veía de esa manera y gracias a esa madre hoy soy lo que soy. Y este es el regalo que ella me dejó. Mira qué hermosura y quedé de maestra, quedé de profesora, hermosa, divina, preciosa. Thank you, thank you, thank you. ¿Sí ve? Qué redes neuronales tengo diferentes cuando antes la veía y lloraba porque sentía culpa, porque sentía dolor, porque sentía tristeza. Y hoy no veo a esa madre de esa manera y esta va a ser la memoria. Y por aquí me entregaron otras memorias, pero mañana les cuento más porque ya terminamos hoy. Listo, chao, porque hoy no me quedo acá. Chao, chao. 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 Gracias.